Hoy, el señor Gobernador dará formalmente el arranque de un programa intensivo de recuperación de pavimentos en los tres municipios más importantes, aquí en la capital, en Gómez Palacio y en Lerdo. Comentarles que de acuerdo a un diagnóstico que realizamos, se están ya priorizando las arterias que van a ser beneficiadas en este programa, prácticamente tenemos tres técnicas de recuperación, la primera sería a base de un sistema de estabilización con cemento corta y la aplicación de una carpeta nueva, en concreto asfáltico de seis centímetros de espesor, también habemos de llevar a cabo, de acuerdo a las condiciones de cada arteria, una rehabilitación a base de un sistema de carpeteo con concreto asfáltico de tres centímetros y otra con un sistema de estresado y carpeta de concreto asfáltico de cinco centímetros. Tenemos tres sistemas que de acuerdo a las condiciones del movimiento, habremos de aplicar la que más se adapte a las necesidades de cada arteria y el día de hoy arrancamos con cuatro frentes a la vez, esto con la finalidad de agilizar los trabajos antes de la temporada de lluvias, vamos a traer cuatro frentes de trabajo y damos el banderazo este lunes con cuatro arterias que le permito darles la información, estaremos arrancando en la calle Delfina Arroyo entre la prolongación Pino Suárez y la calle Carrola Anduna con una meta de recuperación de 10.522 metros cuadrados. Simultáneamente arrancaremos la avenida División Durango de calle Cerro de Mercado hasta la avenida San Ignacio con una meta de recuperación de 22.816 metros cuadrados. También atenderemos la calle Patria Libre en el fraccionamiento Domingo Arrieta y parte de la colonia Juajira de calle Carabina 3030 a calle Eduardo Arrieta. Aquí tenemos una meta de 6.252 metros cuadrados. Y también arrancaremos la recuperación del pavimento de la calle Tres Culturas de calle Teotihuacán a la calle en el Zarbalcoyotl en el fraccionamiento Huizache. Aquí tenemos una meta de 7.920 metros cuadrados. Estas cuatro arterias por su importancia, por el aforo vehicular que representan cada una de ellas se estarán atendiendo simultáneamente.